Hoy estamos acá festejando el 28 aniversario del Poli San Martín. Este fue el primer polideportivo que tuvo Tigre. Un polideportivo que fue creciendo en el tiempo, que se fue jerarquizando. Hoy anunciamos que próximamente este lugar va a tener su tinglado para que en este mismo lugar puedan realizar las actividades a pesar de las inclemencias del tiempo y no se tengan que suspender. También anunciamos la construcción de un jardín maternal. Sabemos que la infancia es un momento importante en la vida de nuestros chicos y que tenemos que acompañarlo y protegerlo. Así que acompañamos a las familias y también en este lugar se van a llenar de nuevos actores que son estos niños. Así que hoy Tigre tiene 17 polideportivos y estamos en la construcción del polideportivo número 18. Sabemos lo importante que son estos lugares, que son estos espacios, estos polideportivos para nuestros vecinos, para nuestra comunidad. que no solo se practica el deporte, sino que acá se encuentra la familia, se hacen amigos, que es un lugar de disfrute. Felicitamos desde acá a cada uno de los que hacen a este polideportivo San Martín. En el municipio trabajamos, como el deporte, como una herramienta de inclusión. Y está demostrado que es totalmente igualitario. En un polideportivo o en un deporte, dentro de una cancha de fútbol, en una pileta, no hay ningún tipo de diferencia, todo viene a disfrutar, a pasarla bien. Y esos son los puntos de encuentro que formamos en los polideportivos. Tanto como en los clubes de barrio o en la sociedad de fomento. Fomentar el deporte es muy importante porque los chicos, cuando salgan del colegio, si no tienen alguna actividad o no tienen algo para hacer, pueden venir a un polideportivo, pueden ir a un club y realizar una actividad y, por supuesto, fomentar los valores del deporte. Todo lo que es el compañerismo, la amistad, en un ambiente muy sano. Y la verdad que para nosotros es muy gratificante. Más allá de ser director del polideportivo, que se agradece al municipio y a la subsecretaría, de ser torcuatense, de vivir acá y que mi familia también haya participado en el polideportivo muchos años. Así que imaginate la emoción que tengo. Muy lindo, muy lindo, muy interesante y realmente muy positivo para toda la juventud y todos los chicos que les hace falta tener un lugar como este, donde se ven cosas buenas, donde se aprenden cosas lindas y bueno. Y agradecerle al municipio, que pone toda su fuerza, todo su esfuerzo para que esto funcione bien. A nosotras nos gusta mucho venir a patinar y venir a festejar el cumpleaños del poli, los que venimos desde chiquitas, que la mayoría venimos desde muy chiquitas, está bueno. ¡Gracias!